El FBI allanó la casa del expresidente Donald Trump en Florida, la muy conocida residencia de Mar-a-Lago, que es la casa de vacaciones del expresidente, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Esto según lo denunció el propio Donald Trump en un comunicado. La razón de esta orden aún no se conoce, pero el expresidente dijo que fue hecha sin previo aviso. En el comunicado, Trump resalta que esta acción no tiene precedentes, que nunca le había pasado algo así a un mandatario estadounidense y lo cataloga como una acción innecesaria e inapropiada, pues ha cooperado con las agencias gubernamentales pertinentes en la investigación que se sigue por los hechos ocurridos el 6 de enero del año 2021. Apunta en su escrito directamente al sistema de justicia y considera que es un ataque de los demócratas radicales de izquierda que no quieren que se postule a las venideras elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el año 2024. Dice además que lo ocurrido es un asalto que solo podría tener lugar en países del tercer mundo con sistemas quebrantados. Revela el exmandatario que los agentes del FBI incluso registraron su caja fuerte y compara lo ocurrido con el caso Watergate. Menciona además a su ex rival política, la ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton diciendo que se le permitió borrar y lavar con ácido 33 mil correos electrónicos después de que fueran demandados por el Congreso. Para finalizar, señala el expresidente Trump que el partido demócrata emprende una persecución en su contra pues lidera las encuestas ante un posible segundo mandato y en contra del partido republicano que representa. Desde Washington, Sofía Pisani, Postamérica.